Elegido por grandes inversionistas, ahora posible para todos Departamentos estilo Mediterráneo a metros del mar Todo en cuota de sólo 239,50 Ni un centavo más, ni un centavo menos Sin anticipo, lugar privilegiado ¡Aduéñate! Oficinas El Mirador, Constitución y Tergi Consejo número uno, cuando uno busca departamento Tener vecinos que no se dan rompe pelota Segundo consejo para alguien que busca departamento Dejate las cañerías, porque después te rompen el ojo y las tienes que arreglar Tercer consejo para gente que busca departamento Tener algo cerca donde comprar escabio y comida, fundamental Dos de la mañana decís, opa, nos quedamos sin birra Acá a la vuelta, el chino, hay que tenerlo en cuenta Cuarto consejo para alguien que busca departamento Y seguir con alguien que sepa que va más o menos en la misma sintonía Sexto consejo para departamento Que sea luminoso, porque si no, hay que morir de la angustia Y puede pasar cosas terribles Y séptimo y último consejo muy importante Tener tu propio cuarto No compartas cuarto porque dejando una media en la puerta no funciona Así que estos son mis consejos Vamos a abrir la risa para vos Para ficar inmune O teu amor Que tem cheiro de coisa maluca O teu amor O teu amor O teu amor